Música Una catequesis ecológica Apostar por otro estilo de vida Sin consumismo, lejos de las compras excesivas De los gastos innecesarios Un estilo de vida distinto Un estilo de vida que nos lleve a optar por lo trascendente A optar por Dios A este Dios que habita en lo más profundo de nuestro corazón Tomar conciencia del mundo en el que vivimos Una ciudadanía ecológica Y para esto es necesaria una educación ambiental Y la familia es el lugar privilegiado En donde podemos cultivar las virtudes y los hábitos Virtudes y hábitos que nos ayudan a cuidar la creación Con acciones cotidianas Evitando el uso del plástico y del papel Reciclando Reduciendo el consumo de agua Apagando las luces cuando no es necesaria tenerlas prendidas Todos nosotros estamos invitados A hacernos cargo de esta casa común Que nos ha sido confiada Gracias por ver el video